El proyecto de ley del Brexit de nuevo al Parlamento. A la primera ministra británica, Theresa May, no parecen importarle los tres intentos fallidos de aprobar el proyecto de ley de retirada de la Unión Europea. El próximo 3 de junio volverá a aprobar suerte. Sin un acuerdo con el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, con quien se reunió la noche del martes, May confía en que el Parlamento vote a favor del proyecto de ley antes de que empiece el receso parlamentario de verano. Después de la reunión del martes, el portavoz de los laboristas aireó la preocupación de Corbyn sobre la credibilidad de la primera ministra, especialmente tras las declaraciones de algunos diputados pidiendo su dimisión. Mientras tanto, Europa se prepara para unas elecciones en las que muchos ingleses se verán obligados a tomar parte, tres años después de votar a favor de abandonar la Unión.